Sábado 25 de febrero del 2023. La inclusión fruto del ayuno. El ayuno supone, más que la obsesión por aislarse de los demás en la práctica de una costumbre religiosa, la convicción de relacionarse con todos, sin excepción, especialmente con los más despreciados y, como insiste el Papa Francisco, con los descartados. Quizá por eso Lucas colocó con más lujo de detalle que Marcos el pasaje de la comida con pecadores, antes del cuestionamiento de ciertos tipos de ayunos y de la invitación a que los discípulos ayunen correctamente. De este modo, el tercer evangelista podría estar indicando que cualquier práctica, incluida en este caso el ayuno, no sólo debe suscitar una relación más digna con los demás, sino una relación más intensa con los excluidos, despreciados y desclasados. Esta es la única y principal manera de no tener prácticas de piedad vacías. Sólo así, las prácticas religiosas tendrán un sentido nuevo, no novedoso. Serán útiles a nuestra sociedad y a nuestra iglesia. Y lo más importante, serán de verdad cristianas porque estarían sumando, no restando, a la realización del proyecto de Jesús, que incluye sin arreglos conveniencieros la inclusión de los pecadores. Primera lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacias la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente en el desierto, saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares derruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, Si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas. Te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Evangelio, del santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, No son los sanos los que necesitan al médico, sino a los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre No hay santo sin pasado y no hay pecador sin futuro. Esto es lo que Jesús hace. No hay santo sin pasado ni pecador sin futuro. Basta con responder a la invitación con un corazón humilde y sincero. La iglesia no es una comunidad de perfectos, sino de discípulos en camino, que sigue al Señor porque se reconocen pecadores y necesitan su perdón. La vida cristiana, por lo tanto, es una escuela de humildad que nos abre a la gracia. Jesús se presenta como un buen médico. Él anuncia el reino de Dios y los signos de su venida son evidentes. Cura de la enfermedad, libera del miedo y de la muerte y del diablo. Antes de Jesús, ningún pecador debe ser excluido. Ningún pecador debe ser excluido. Porque el poder sanador de Dios no conoce enfermedades que no puedan ser curadas. Y esto debe darnos confianza y abrir nuestros corazones al Señor para que Él venga y nos sane. Audiencia General del 13 de abril del 2016 ¡Gracias! ¡Gracias!